Por otro lado, Rolando Borda aseguró que la COP y el gobierno inician este lunes las negociaciones sobre el incremento salarial. Hay obviamente, hay el planteamiento de que nuestro salario tiene que estar en base a una canasta familiar, que se ha hecho un estudio técnico en 2011, y esa canasta familiar arroja un sueldo de 8.309 bolivianos. En este caso el tema del aumento salarial está en la mesa económica, así que va a seguir su curso. Las negociaciones se instalarán a partir de hoy de las 3 de la tarde, entonces es normal que hagan los tires y los aflojes en el tema de la negociación, pero estamos seguros que el 1 de mayo tendremos nuestro decreto de aumento salarial con su respectivo retroactivo al mes de enero. Ni siquiera igual, porque si fuera igual estuviéramos hablando no de un aumento salarial, estuviéramos hablando de una reposición a la pérdida del poder adquisitivo de nuestro salario, entonces eso ni soñarlo, así que tenemos que estar tranquilos nosotros porque eso es más que imposible.